Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a aprender el vocabulario de familia. Recuerden ir repitiendo cada palabra y cada oración para que vayan practicando también su pronunciación. ¿Están listos? ¡Vamos para allá! Mi madre me ama mucho. Mi padre es muy trabajador. Mi padre es muy trabajador. Brother Hermano Hermano My brother is tall. Mi hermano es alto. Mi hermano es alto. Sister Hermana Hermana My sister is beautiful. Mi hermana es hermosa. Mi hermana es hermosa. Half-sister Media hermana Media hermana Mi hermana es hija biológica de mi mamá, pero no de mi papá. Mi media hermana es hija biológica de mi mamá, pero no de mi papá. Half-brother Medio hermano Medio hermano My half-brother is my father's biological son, but not my mother's. Mi medio hermano es hijo biológico de mi papá, pero no de mi mamá. Mi medio hermano es hijo biológico de mi papá, pero no de mi mamá. Step-sister Step-brother Hermana My step-sister is my step-father's daughter. Mi hermano es hija de mi padrastro. Mi hermano es hija de mi padrastro. Step-brother Mi hermano es hija de mi madrastro. Mi hermano es hijo de mi padrastro. Gemelos o gemelas Esos gemelos son idénticos Esos gemelos son idénticos Triplets Trillizos My three brothers are triplets. Mis tres hermanos son trillizos. Mis tres hermanos son trillizos. Daughter Hija My daughter is very intelligent. Mi hija es muy inteligente. Mi hija es muy inteligente. Son Hijo Hijo My son is very courageous. Mi hijo es muy valiente. Mi hijo es muy valiente. Stepdaughter Mi hija es mi hija de mi esposo. Mi hijastra es hija de mi esposo. Stepson Hijastro Hijastro My stepson is my wife's son. Mi hijastro es hijo de mi esposa. Stepmother Madrastra Madrastra Padrastro 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 Es mi padre Mi padre Padrastro Es mi madre Mi padre Padrastro es mi esposo. in the world. Mi abuela es la más tierna del mundo. Grandfather. Abuelo. Abuelo. My grandfather gives me a lot of advice. Mi abuelo me da muchos consejos. Mi abuelo me da muchos consejos. Great-grandmother. Bisabuela. My great-grandmother is my grandfather's mother. Mi bisabuela es la mamá de mi abuelo. Mi bisabuela es la mamá de mi abuelo. Great-grandfather. Bisabuelo. My great-grandfather is my grandmother's father. Mi bisabuelo es el papá de mi abuela. Mi bisabuelo es el papá de mi abuela. Great-great-grandmother. My great-grandmother is my grandmother's grandmother. Mi bisabuelo es la abuela de mi abuela. Mi bisabuelo es la abuela de mi abuela. Great-great-grandfather. Tatarabuelo. Tatarabuelo. My great-great-grandfather is my grandfather's grandfather. Mi bisabuelo es la abuela de mi abuela. Mi bisabuelo es la abuela de mi abuela. Granddaughter. Nieta. Nieto. My granddaughter is my son's daughter. Mi nieta es la hija de mi hijo. Mi nieta es la hija de mi hijo. Grandson. Mi nieta es la hija de mi abuela. 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 Mi bisnieta es la nieta de mi hijo. Great-grandson. Bisnieto. Bisnieto. Mi bisnieto es el nieto de mi hija. Great-great-grandson. Tataranieto. Tataranieto. My great-great-grandson is my granddaughter's grandson. Mi tataranieto es el nieto de mi nieta. Mi tataranieto es el nieto de mi nieta. Great-great-granddaughter. Tataranieta. Tataranieta. My great-great-granddaughter is my grandson's granddaughter. Mi tataranieta es la nieta de mi nieto. Aunt. Tía. 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 My aunt is my father's sister. Mi tía es la hermana de mi padre. Mi tía es la hermana de mi padre. Uncle. Tío. Tío. My uncle is my mother's brother. Mi tío es el hermano de mi madre. Mi tío es el hermano de mi madre. Great-aunt. Tía-abuela. Tía-abuela. Mi tía-abuela es hermana de mi abuelo. Mi tía-abuela es hermana de mi abuelo. Great-uncle. Tío o abuelo. Tío o abuelo. My great-uncle is my grandmother's brother. Mi tío abuelo es hermano de mi abuela. Niece. Sobrina. My niece is my sister's daughter. Mi sobrina es hija de mi hermana. Sobrino. My nephew is my brother's son. Mi sobrino es hijo de mi hermano. Cousin. Prima o primo. My cousin is my uncle's daughter. Mi prima es hija de mi tío. Mi prima es hija de mi tío. Wife. Esposa. Esposa. My wife is a great mother. Mi esposa es una excelente madre. Mi esposa es una excelente madre. Husband. Esposo. Esposo. I love my husband. Amo a mi esposo. Amo a mi esposo. Mother-in-law. Suegra. Suegra. My mother-in-law is my husband's mother. Mi suegra es la mamá de mi esposo. Mi suegra es la mamá de mi esposo. Father-in-law. Suegra. Wife. My father-in-law is my wife's father. Mi suegra es el papá de mi esposo. Mi suegra es el papá de mi esposo. Daughter-in-law. Nuera My daughter-in-law is my son's wife. Mi nuera es la esposa de mi hijo. Mi nuera es la esposa de mi hijo. Son-in-law Yerno My son-in-law is my daughter's husband. Mi yerno es el esposo de mi hija. Mi yerno es el esposo de mi hija. Sister-in-law Cuñada My sister-in-law is my husband's sister. Mi cuñada es la hermana de mi esposo. Mi cuñada es la hermana de mi esposo. Brother-in-law Cuñado Cuñado My brother-in-law is my sister's husband. Mi cuñado es el esposo de mi hermana. Mi cuñado es el esposo de mi hermana. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Les gustó? Espero que sí. Y espero que hayan aprendido muchísimo. Si es así, por favor no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo contenido como este. Les agradezco mucho haber visto este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.